Me comprometo a ser leal a la constitución de la República Popular China, a ser leal al país y al pueblo. Y claro, fue esa misma constitución la que le dio este viernes un poder histórico e inédito. El presidente chino Xi Jinping fue reelecto en su cargo por cinco años más, gracias a un reciente cambio constitucional. Un tercer mandato que nadie había conseguido después del gran fundador Mao Zedong. Uno de sus grandes cambios fue el cambio de la constitución hace unos años, que le permite aplicar a una reelección de manera casi infinita. La revista Forbes lo nombró la persona más poderosa del mundo. Y claro, Xi lidera el país más populoso con una economía que sigue creciendo. Su parruso Vladimir Putin fue el primero en felicitarlo, porque si bien Beijing no ha definido su posición en la guerra, sí ha apoyado a Rusia diplomáticamente, aunque muchos creen que su foco está más en las tensiones con Estados Unidos y Taiwán. Yo, Xi Jinping, hago este juramento. Su vida en el campo lo marcó para siempre. Prometió terminar con la pobreza y para estar más cerca de los pobladores, acostumbra hasta hoy visitar granjas, aldeas, hospitales y escuelas. Mis siete años de vida rural al norte de la provincia de Shanxi me dieron algo misterioso y sagrado. Su mandato ha estado marcado también por la represión de libertades y presuntas violaciones de derechos humanos. Aún así, su carisma lo ayudó a crear un culto personal no visto desde los tiempos de Mao. Tras diez años en el poder, Xi no tiene pensado colgar sus guantes. De hecho, ya despierta dudas sobre si su ambición lo llevará a quedarse en el puesto para siempre. La elección unánime del presidente Xi Jinping representa plenamente la voluntad del partido, la voluntad del país. A pocas semanas de cumplir 70 años, Xi mantiene intacta su misión, mirando su ardua competencia con Estados Unidos por ser la primera potencia del mundo.